Muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos a través de este nuevo programa que estamos aquí muy contentos en el estudio de Entre Amigos, se acercan las fechas navideñas. Paulina, muy buenas noches. Hola amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches y aquí pues ya, listos para empezar esta grabación nueva. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña una mujer muy trabajadora, muy calentosa, una mujer que es un ejemplo de superación para quien dice yo puedo, yo quiero y yo lo hago. Muchas gracias. Bienvenida Sol. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bienvenida Sol, qué padre que estés aquí con nosotros y que tuviste la oportunidad de sentarte a platicar entre amigos. Pues bienvenida, vamos a tener un ratito bien a gusto, bien ameno, te la vas a pasar bien padre. Yo sé, muchísimas gracias por invitarme, pues es un honor estar aquí. ¡Bravo! Pero antes de comenzar con la entrevista que te quiero hacer, que te queremos hacer, quiero que me platiques qué guapa vienes hoy, qué bárbara. Hoy en cama va a estar muy contenta. Platícame acerca de por qué tan guapa, quién te puso tan guapa amiga. Ya sabes quién me peina, ya sabes, el otro día hasta le estabas agradeciendo y todo. Y sí, déjenme, les platico que tengo que agradecerle mucho a Frankie, de su salón Frankie G, en donde me maquillan y me peinan y todo. Vayan ahí en la avenida Las Quintas, está bien, bien padre. Un trato súper chido y bien rapidito todo. Saludos. Y también a... Saludos porque también ahí se peinó, miren, el churro guapo. Muy bien. Sol, platícanos, ¿eres orgullosamente parralense? Así es. ¿Nacces aquí en Parra? Nací hace 33 años, ya casi 34. Nací aquí un 4 de enero. Un 4 de enero, ya cumplimos años. Así es, ya casi cumplimos, gracias a Dios, 34 años. Excelente. Gracias a Dios. En tu familia, Sol, platícanos, ¿eres hija única? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo, bendito Dios, tengo dos hermanas, seis sobrinos, que amo con todo mi amor, que son como mis hijos. Todavía pues no tengo hijos, me acabo de casar, bueno, hace dos años me casé, felizmente casada. Y pues, pues soy feliz, porque pues gracias a Dios estamos aquí, pues echándole ganas. ¡Qué padre! Fíjense, déjenme les platico que yo conozco a Sol, bueno, nos topamos en la vida desde hace un poquito, ¿no? Estábamos juntas en la secundaria, bueno, estábamos juntas en la misma generación, vaya. Y este... Así es. Sol, platícanos, ¿cómo le haces para ser súper feliz? Porque yo desde que te conozco siempre tienes una sonrisa, siempre eres súper agradable, eres muy bonita persona. Y aparte de todo, ahorita que vamos a platicar a lo que te dedicas y lo que tú haces, yo te he visto y siempre estás súper contenta. ¿Cómo le haces para indicarle esa chispita de vida a tus días? ¿Qué haces? Bueno, pues como todos no tenemos problemas y de repente tristes y, bueno, enojados también, ¿no? Pero creo que la gente no tiene la culpa de eso. O sea, yo mis problemas los dejo a un lado y yo adelante. O sea, ahorita yo puedo tener un problema con alguien y yo, ¡ah, no! O sea, porque yo lo olvido. O sea, no, mi mamá y mi papá me enseñaron mis hermanos, claro que también. No ser rencorosos, o sea, en ese aspecto no, no, siempre sonrío a la vida, siempre soy muy positiva. No te ganas. No, y aparte creo que lo que me ha ayudado mucho es creer mucho en mí. O sea, en que puedo todos los días, no, pues soy muy buena en ese aspecto, o sea. ¡Qué padre mentalidad! ¡Qué padre mentalidad! Sí, siempre, no, no, no me enfrasco en lo malo, o sea, siempre busco cómo salir de eso, ¿no? Siempre, siempre, todos, ¿no? Como que estamos, de repente nos envolvemos en que, ¡híjala, cómo le hago! No, 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 o sea, yo no, ni modo, ni modo, vámonos para adelante. ¿Ya pasó? ¿Qué puedo hacer? Sí, vámonos para adelante, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, o sea. Para tratar de salir de eso, ¿no? Y no enrascarme en las cosas negativas, porque, pues no, 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 después no se puede. Y es cierto lo que dice Paulina, siempre te hemos conocido con una sonrisa, un consejo oportuno también. Muchas gracias. Por quienes los hemos recibido. Flor, este, ¿qué estudias Sol? Bueno, pues yo estudié tres años aquí en la URN, de aquí en la Universidad Regional del Norte, 100% de tu URN. Saludos a la URN. Así es, y un año terminé mi carrera en Chihuahua. Yo tenía la inquietud de independizarme, de ver qué se sentía, ser foránea, y pues se me presentó la oportunidad en aquel entonces de, pues básicamente el apoyo de mis padres, ¿no? De emigrar a Chihuahua un año, y pues fue un año muy intenso, muy padre, porque también realicé sueños muy importantes. Allá también me realicé mucho como bailarina también, que es mi área. Y trabajé, ejercí mi carrera, como estaba de recepcionista en un hotel muy prestigioso allá en Chihuahua. Y pues por cuestiones de la vida me regresé a cumplir un sueño que yo tenía desde mucha vida. Fíjate que eso quería que nos platicaras. Y aparte, perdón que los interrumpa, también tengo mi maestría en educación, soy maestra en educación, y empecé un doctorado en educación también. ¡Bien, mujer! Y pues estamos todavía en eso. ¿A qué horas tiene tiempo de hacer tantas cosas, amiga? Es mujer, todo se puede. Ok. Hasta ahí lo puedo, hasta ahí puedo decir que mi, y bueno, pues nos seguimos capacitando y preparando, porque pues el doctorado se lo tuve que dejar a un ladito para cumplir otras cuestiones personales. Fíjate que sí pasa, eso pasa mucho, no sé, habrá personas que a lo mejor y van a decir, ¡ay, es que qué te costaba! Te lo digo porque yo también me quedé así, un pasito. Pero es que a veces, como mujer, ya vienen otras etapas que a veces no te das esa chance, hombre. Pero igual lo podemos retomar cuando sea amiga tuya. Claro que sí, claro que sí. Ahora sí, ya tenemos todavía. Oye, fíjate, bueno, ahorita nos estabas platicando de cómo fue tu vida de cierta forma para terminar tu carrera y luego a partir de ahí, pues te quedas en que regreses a Parral y cumples un sueño. Yo me acuerdo de que empiezas tu sueño, que ahorita nos vas a platicar con eso. Y yo me sentía bien contenta por ti porque yo empiezo a ver a una mujer empresaria en Parral que le invierte a Parral, que empieza a sacar niños, jóvenes y, ¿verdad? Y súper jóvenes. Sí, sí, o sea, bueno, a todas las edades. Pero empieza Sol a sonar en Parral con tu proyecto. Así es. Platícanos de ese proyecto porque yo me sentía bien contenta de verte amiga porque yo te veo, o sea, aparte de que siempre estás feliz y rabias esa estabilidad, eso. O bueno, en fin, estás haciendo lo que te gusta. Muchas gracias, muchas gracias por todas tus palabras. Es para mí un honor, en serio, la verdad. Muchas gracias. Yo desde muy chiquita, desde los tres años de edad, creo, mi mamá vio en mi talento, no sé. Yo me acuerdo que pues hay miles de anécdotas en la familia que todas las piñatas, navidades, año nuevo, todas las reuniones familiares. ¡Que baile Sol! ¡Que baile Sol! Yo en la casa, yo me imaginaba un escenario con mucha gente viéndome. Yo bailaba sol. A mí no me veían, no a mi mamá, no más escuchaba que algo se quebraba ya o algo aventaba, algo sonaba. Mi mamá, ¿qué estás haciendo? Y pues yo bailando, poniéndome loca en un cuarto. Y yo, mi mamá me metió en una escuela muy prestigiosa también aquí. Este, aquí empecé para RAC desde chiquita. Empecé, empecé, empecé. Y en esa escuela me dijeron, ¿sabes qué? No, ya no hay nivel. O sea, ya necesitas cambiar. Y yo me cambié a otra academia. Aquí todavía está aquí, esa academia todavía está activa. Que también le debo mis mejores años, o sea, yo le debo mis mejores años como bailarina también. Lo reconozco porque siempre he hecho lo que a mí me gusta y es bailar. Y estuve con un muy buen profesor de baile. Le debo los mejores años como bailarina. También se los debo a él. Y cuando me fui a Chihuahua, pues también, o sea, pues a otros niveles, otros maestros. Y crecieron más las expectativas, ¿verdad? Y vi más consolidado el proyecto. Y así es como nace Soldats Gym. Es mi proyecto, mi gimnasio. Saludo a todas mis niñas preciosas. Y que son un chorro. Pues gracias a Dios, pues sí, gracias a Dios. Con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Nació Soldats Gym hace 10 años ya. Este año cumplimos 10 años. Por cuestiones de pandemia, pues no pudimos celebrar como se merece. Pero con el favor de Dios, ahí vendrán otros tiempos, otros momentos para poderlo hacer. ¿Cómo no? Y bueno, yo, mi otra, una de mis filosofías es de que yo celebro Soldats Gym todos los días. Al momento de estar en contacto con la niña, con mi alumna, con mi alumno, con la señora, ¿verdad? Que también quiere hacer ejercicio. Yo celebro. Porque hago lo que quiero. Lo que me gusta. Sol, ese sueño que tenías de niña acerca de ver un escenario lleno de, lleno, lleno total de público, me consta porque he acudido a tus eventos que has hecho. Muchas gracias. ¿Lo cumpliste? Sí, sí, claro. ¿Cumpliste ese sueño? Claro que sí, yo estoy muy agradecida con Dios, estoy muy muy agradecida con Dios, este, por, con Dios primeramente, con mis padres, por ayudarme a hacer, a realizar este sueño. Muy difícil, la verdad, porque, pues, nosotros nunca habíamos estado en el ámbito de los negocios y eso, jamás, ¿verdad? Y tuvimos que empezar, ¿no?, a empaparnos de este ámbito, ¿no?, de los negocios, de, porque lejos de todo, pues, esto es, eso es también, ¿no? Y yo en el ámbito, pues, ahora como maestra, no como bailarina, sino como maestra, cómo captar a la niña en mis conocimientos y que los capte, ¿verdad? Y a mí me encanta, porque en cada niña yo voy a una sola, a cada niña así. Yo quisiera, o sea, yo quiero que tú llegues, ¿verdad?, porque… ¿Y ver sueños similares que te identificas? Claro, yo decidí enseñar porque llegué, mi sueño era ese, enseñar. Gracias a Dios yo me gané mi beca en la Ciudad de México, yo todavía no tenía soldán gym, yo fui solita, sin ninguna academia que me respaldara, fui a Chihuahua a audicionar, fui a unos cursos intensivos y audicioné y, pues, fui la segunda mejor de como de 80 bailarinas que éramos, bueno, bailarines y bailarinas. Y orgullosamente por raro. Así es, eso fue ya hace más de… antes de abrir el gimnasio. Cuando ya abrí soldán gym fue cuando yo me fui a México, cuando me gané la beca, me fui a México y ya de ahí se me abrieron más, todavía más conocí muchos maestros que todavía son mis maestros de baile. Fui a Monterrey, fui a… no, hemos viajado, gracias a Dios, muchísimo, a muchísimos lados y que son todavía mis maestros, maestros que son bailarines de artistas reconocidos, artistas internacionales. Y, inclusive, nosotros, aquí en soldán gym, yo traje a dos maestros muy reconocidos para que les dieran clases a mis alumnas de hip hop, de jazz, de ballet. Y, claro, que traemos más propuestas, más proyectos sobre eso, impulsar la danza aquí en Parra. Qué padrísimo, de verdad, y qué afortunadas son tus alumnas y tus alumnos que puedan estar en una academia que verdaderamente dé un nivel para los niños y para todos tus alumnos. Porque la verdad es que muchas veces decimos, menospreciamos, muchas veces menospreciamos el lugar en el que vivimos y, de verdad, que yo sí me siento súper orgullosa y me encanta ver todo lo que haces, amiga, porque haces cosas bien padrísimas, tanto para ir a verte, o sea, ir a ver lo que están haciendo, el trabajo que ustedes hacen, como verán el esfuerzo de cada niña que está ahí contigo, niño, y que están bailando, de que lo hacen con toda la pasión y con todo el corazón. Y, obviamente, es porque están bien quedados. Entonces, muchas felicidades y te agradecemos muchísimo que pongas tus ojos en los niños y que hagan un deporte y que se entretengan y cosas bonitas. Muchas gracias. No, y también tengo la oportunidad, y no quiero dejar de lado decir esto, se me dio la oportunidad hace ya cuatro o cinco años, bueno, no, ya son cinco años, yo creo que ya son cinco años, estoy trabajando yo en el área cultural en el 72-28. ¡Cabón! En la prepa, ¡bravo! ¡Cabón! 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 ¡Cabón, cimarrón, toda la vida cimarrón, claro! No, sí, me dieron la oportunidad el profesor Arroyo, un saludo a... ¡Saludos a Arroyo! ¡Gerardo Arroyo! ¡Saludos, profe Gerab! No, él me dio la oportunidad... ¡Yo no lo extraño! No, él, la verdad, le mando un fuerte abrazo y todo mi cariño porque él me dio la oportunidad de entrar a Cedetis a trabajar directamente con los alumnos, a hombres y mujeres, captarles lo que es la danza y, bueno, hacer esas estrategias, ¿verdad? Y fusionar Soda Gym y Cedetis 2-28. Eso es lo más padre que ha sido para mí fusionar esas dos, bueno, mi empresa y la escuela de Cedetis, que vayan a mi gimnasio, que las niñas o los niños que no tienen la posibilidad económica de pagar, ¿verdad? De una academia, una mensualidad, ¿no? Sí, sí. Ellas van a mi gimnasio y les proporciono las clases de calidad, ¿no? O sea, coreografías, vestuario, hacemos lo que podemos y claro que también tomando en cuenta el punto de vista de mis alumnos. Maestra, esta canción, ir maestra a esto. Me encanta meterme mucho y ponerme en los zapatos de mis alumnos, sentir esa empatía con ellos porque sé que tienen esa necesidad de ser reconocidos, de que los vean, de que vean su talento porque no es fácil, ¿eh? Aprenderse una coreografía. O sea, se te ve que sí tienes ese contacto con tus alumnos porque se ven cómodos. Cuando están en algún proyecto que hayas realizado, se ven los niños en su ambiente. O sea, eso está bien padre. Sí, no, la verdad, sí, fíjate que sí. Niños súper pequeñitos también. Sí, no, ni pasan esta mesa y ya andan bailando delante de todo el mundo. Ay, no, me encanta, no. La verdad es, pues no saben lo mucho que cuesta sacar una coreografía, sea salsa, ballet, jazz, lo que sea, cualquier tipo de género. Pero es difícil, la verdad, llevar un compás, un tiempo, el ritmo y que todos vean parejitos iguales y, bueno, coordinados en ese aspecto. Sí. La verdad es, sí es difícil. Como los artistas cuando bañan. Hace cuenta. Me consta de que lo que está diciendo es cierto porque en algún momento de la vida hice gimnasio. En algún momento y yo veía todos los niños, me tocaba ver los niños, el entusiasmo con el cual llegan a sus clases y que no se querían ir y que de repente ya eran dos, tres clases que estaban ahí viendo a los demás porque en realidad no se querían ir, del buen ambiente que tienes, de la hermandad que tienen entre ellos ahí en Soltan. Pero quiero que me platiques, antes de que me platiques ya algo del gym, así tu negocio, quiero que me platiques la historia de amor que hay, acerca, que se dio gracias a la danza porque la danza te permitió también cumplir otro de tus sueños. Así es. Pues sí, pues sí. Pues sí, en Soltan Gym. En Soltan Gym me enamoré. En Soltan Gym me enamoré de, pues era un bailarín, pues era un, pues sí, era un chambelán. Ay, lo tengo que decir porque la verdad, nació el amor ahí, no, sí, estoy, la verdad, las cosas pasan por algo. Claro. Bueno, pues se dio, nos enamoramos, al principio pues sí fueron las cosas un poco complicadas, ¿no?, para él y para mí, pero pues como te digo, actitud, ante todo, ¿no?, de las dos partes y bueno, él empezó a estudiar su carrera de medicina, él tenía su enfoque, su meta a cumplir y lógicamente que yo, como él en su área también a mí siempre me ha dejado volar, ¿verdad?, y realizar mis sueños, pues lógicamente que yo también en eso estoy, ¿no?, porque un médico jamás deja de estudiar, jamás deja de volar, jamás deja de superarse, ¿no?, entonces pues él logró su meta y ha sido un tiempo muy difícil para él, por su carrera, ¿no?, porque pues es muy difícil y más ahora en estos tiempos, pero pues hace dos años nos casamos, pues la verdad muy feliz, no puedo, no, no, yo estoy en otra etapa. Ay, sí, todavía estás en la luna de diez. Sí, no, y la verdad cuando éramos novios súper padrísimo porque pues estábamos en los mismos eventos y bailábamos juntos, me tocó bailar con él, bachata, salsa, reggaetón, tango. Con Juan se enamoró, con Juan se enamoró, ese tango es vago. Y la verdad, no, gracias, ¿no?, y también ahí en ese, en eso, en el mismo lugar, pues inventado esos amigos también, de vida, que ahorita ellos, algunos son maestros, otros son ingenieros, otros son enfermeros, otros son médicos también, maestras, maestros, amigos, un próximo ser arquitecto, o sea, tengo amigos de vida, ¿verdad?, que ahorita los puedo ver y los, pues los abrazo, bueno, ahorita no los puedo abrazar, ¿verdad?, pero este, bueno, saben que los quiero con gran cariño, nos saludamos con mucho gusto y siempre recordando aquellos momentos en los que bailábamos juntos y que aquí, que allá, que en todos los eventos que nos invitaban tratábamos siempre de estar, bueno, siempre hemos tratado de estar presentes, pues en aquel entonces, como teníamos un grupo grande de hombres bailarines, este, traté yo de mantener eso, que los hombres también bailaran. ¡Claro! Eh, que se... ¡Romper tabús! Exactamente, y tratar de enseñarlos como, pues, bailarlos así, ¿no?, o sea, que la gente no pensara diferente, ¿no?, porque... Los estereotipos. Exactamente, hay que pelear contra eso, ¿no?, porque dicen, no, pues, va a estar bailando y piensan de otra forma y tener que también pelear contra eso, ¿no?, o sea, también, y gracias a eso lo hemos logrado porque todavía ahorita tengo muchachos que bailan precioso, la verdad, precioso, padrísimo, y he recibido el apoyo de ellos incondicionalmente, están conmigo, me hablan todavía, pues, ahorita no estamos trabajando, ahorita, ¿verdad?, lógicamente, pero estamos en comunicación, oye, ¿qué onda?, ¿para cuándo?, ¿cuándo?, ¿cuándo empezamos?, porque, pues, están con esa, ya con esa desesperación también, ¿no? Fíjate que, déjame te platico una anécdota que tengo yo, llegó, bueno, tengo una paciente pequeña, está chiquita, y la mamá llegó muy, muy, muy preocupada por la niña, porque no socializaba, porque no tenía como esa parte de la integración dentro de la escuela, entonces empezamos una terapia, y parte de la terapia fue, una de las recomendaciones, pues, fue de que la niña se integrara en algún grupo extracurricular, entonces yo le di algunas opciones, porque, pues, yo le pregunté primero a mi niña que era lo que quería hacer, ¿verdad?, entonces, dentro de las cosas, pues, sí, pues, jazz, me acuerdo que me dijo, sí, pero tenía un problema para integrarse, entonces, fue una de las partes a las que yo le comenté a la señora, bueno, le dije, hay un gimnasio donde ve niñas de muchas edades, y, por ejemplo, sí, como al mes y medio, llega, o sea, seguimos en terapia, ¿verdad?, y yo sí notaba la niña, ya más desenvuelta, y le mando un saludo, si me está viendo, ya saben quién es, entonces, me acuerdo que llega la niña, y platicando con la mamá, y la mamá era la mujer más feliz del mundo, entonces, fíjate cómo la parte terapéutica los lleva a ese tipo de actividades, y de verdad, hoy, la veo, ya es una señorita, ya está grandecita, cuando yo la atendí, tendría como unos 6, 7 años, y ahorita tendrá unos 10, 12, más o menos, el caso es de que hoy la veo ya grande, y la veo, y es súper amiguera, y me la topaba en la calle, y me saluda con mucho gusto y todo, y yo me acuerdo que platicaba con la mamá, y eso precisamente era lo que me decía, cómo el baile le cambia la vida a las personas, y es que con mucha razón, es música, es movimiento, es compartir con unas niñas, yo sé que ahorita está cerrado todo, que ahorita a lo mejor ese tipo de acercamiento, pues no se puede dar, pero piensen que todas las semillitas que ya dejaste en esos corazoncitos, que a lo mejor ahorita no pueden ir al gimnasio, pero te aseguro que escuchan la música y ya están bailando en su cuarto, en la sala, en la escalera, donde sea, y eso es muy placentero, te lo firmo y te lo aseguro, lo que tú quieras. Yo le digo a las mamás que es un sueño compartido, yo me pongo, te digo, me pongo en los zapatos de la niña, y sé perfectamente lo que ella siente, porque yo cuando estaba chiquita, cuando era una niña, también yo lo sentí, por eso es que yo lucho todos los días por cumplirles ese sueño a las niñas. Fuimos a competir, yo me encantan las competencias, porque es una oportunidad de mejora, yo ahí en las competencias se ve como maestra en lo que tenemos que trabajar más, es muy importante, ¿no? Y el año pasado... Y las motiva, ¿no? No, sí, les encanta, les encanta ese rollo de, ah, voy a competir y yo tengo que hacerle más ganas, porque ella, porque hasta ya sabe, ¿no? Tal bailarina hace tal y tal y tal y yo tengo que hacer tal y tal y tal para poder superar, o sea, es un ambiente muy, muy padre, a mí sí me gusta porque como maestros, repito, es una oportunidad de mejorar, porque lógicamente, ¿verdad? Yo no me considero la mejor, pero me considero que hago lo mejor que yo pueda, lo que esté en mis manos, o sea, lo voy a hacer lo mejor que pueda, cualquier cosa, hasta un ensayo de quinceañera, porque las quinceañeras las adoro, me enojo mucho, me enojo muchísimo a todas mis quinceañeras, ¿a poco sí te enojas? Soy feliz, soy padre de la Iona, perdón a todas, no, muchas velanes. Pero viene la quinceañera que salen bien bonitas, agradezcan, muchas gracias, agradezcan. No, sí, y me río porque es algo que me encanta y en el momento estoy, pero es que para mí la quinceañera también es muy importante, porque es un evento que jamás se va a volver a repetir. Nomás se sabe, entonces, para mí es una responsabilidad muy importante, así que cumplir con la niña en todos los aspectos bien, porque es muy importante su quinceañera, ¿no? Entonces, pues he tenido de todo, experiencias muy, muy preciosas y experiencias también, pues, no tan bonitas, pero que esas no tan bonitas me hacen crecer y decir, bueno, esto ya no lo vuelvo a hacer, esto sí, pero no, y va uno mejorando y cambiando. El año pasado decía que fuimos a competir, cuando dijeron primer lugar, solda en gym en la categoría junior, las niñas sí, ¿qué? O sea, estaban eufóricas, no se la creían, pero yo sí me la creí. ¿Por qué? Porque yo sé de la... Sincera felicitación, porque es un reconocimiento a tanto esfuerzo, a tanto trabajo, a tanto sacrificio, porque te he visto comer ahí, porque tienes trabajo, este, seguido y comes ahí mismo y ahí le sigue. Sí, es esclavizante, la verdad es esclavizante el tiempo, el tiempo que le invierte uno, porque es todo el día. Claro. Lo que decías tú de la terapia, hay muchas niñas, o sea, en estos tiempos sí estamos pasando por un momento muy difícil, la verdad, y no nomás ahorita, ya viene desde atrás esto, verdad, ahora con las redes sociales, con tanta información que hay, y que ya no es lo mismo de que la niña que jugaba mucho a las muñecas y que a eso ya no se ve mucho. Sí. Y pues por eso los padres de familia buscan esas áreas, ¿no? Para que, de esparcimiento, como el fútbol, el béisbol, el básquetbol. No, no, si te platicaron, ¿te es cierto? No, te comento, no, te comento porque sí es cierto, o sea, lo que tú estás comentando ahorita, es que sí tengo varias pacientitas que han ido ahí, o sea, o están ahí contigo. Entonces, sí, es muy cierto esa parte de que cómo les ayuda, y luego, ahorita que comentabas lo de las competencias, tengo una niña ahorita que ahorita no está por la pandemia, pero le encantan las competencias, o sea, es lo que más me gusta, se pone muy nerviosita y esas cosas, pero le fascinan, y eso, ¡ay, me encanta! Y dice, ¿cómo le abrían sus ojitos cuando me platican? De sus coreografías, de sus ensayos, entrenamientos, todo eso. No, 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 es muy bonito. Y ¿sabes qué es lo más mágico? Porque es una magia, y eso no sé, no sé si se los doy yo, yo no sé, ¿verdad? O el talento mismo que ya tiene. Claro. Pero me tocó, en una de mis participantes, ¡ay, hola! No voy a decir el nombre, pero ya sabes. Sí, sí, que diga el nombre, que diga. No, este, en ese momento, empezó a bailar, bueno, es mi sobrina, Camila, Camila, te amo, mi amor, con todo mi amor, te amo, Camila. Ella ensayábamos y ensayábamos, y ella sentía una responsabilidad porque pues es mi sobrina, y dice, ¿cómo le voy a quedar mal? O sea, una niña de, en ese momento de 11 años, o sea, no, ¿cómo le voy a quedar mal a mi maestra, Sol? Porque ella es en la escuela, es maestra, ¿verdad? Sí, claro. Y empezó a bailar, y nada más ellos supimos que en la ecografía, ella, una parte de la ecografía la improvisó, pero yo me quedé con la bocota abierta porque me mejoró, me mejoró al, no sé, la ecografía. Yo me quedé así de que, ¿what? Y giros y piruetas y, no, 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 yo me quedé, yo llorando de la emoción cuando terminó de bailar. Lógicamente que les fue muy bien, de hecho, ella y otra compañerita, Michelle, Michelle, ellas ganaron el pase a la nacional en Cancún, en el evento de Impact Dance, ellas se ganaron su pase a la nacional, fíjense. Y, híjole, y estás hablando, fíjate lo que estamos hablando, estamos hablando de que niñas paralenses tienen, obtienen un pase a un concurso nacional. Nacional, sí. O sea, felicitaciones. Sí, ganamos en, bueno, pues se puede decir en la estatal, ¿no? Se puede decir que hay varias convenciones, esas convenciones te dan el pase para ir a otros lugares y ganamos ese pase en esa convención en Chihuahua y ganamos esa convención para, en ese pase, para poder ir a representar a Chihuahua, a Cancún. Por cuestiones lógicas de pandemia, pues ya se canceló, ¿verdad? Pero ahí está pendiente ese evento. Ahí va a estar. Ahí va a estar, sí. Y es algo mágico, o sea, es algo mágico. Hay cuestiones dentro de la escuela, dentro de las clases diarias, se dan cosas. Simplemente ver el avance de la niña. Sí. Una niña que hace como es esto, timida, y ya que te diga, maestra, mira, ¿qué es esto? Ya abrí, ya hice un arco, maestra, mira. No, 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 para mí todos los días es un regalo. Es un regalo, todos los días, porque veo el avance de las niñas. Claro. Vamos a platicarte, porque aquí siempre a nuestros invitados los tratamos muy bien. ¿Verdad, Pablo? Siempre. Pero sí los ponemos a pensar. ¡Turún! Pero sí los ponemos a pensar. Sí. Entonces, nosotros preparamos... ¡Qué miedo! Unas dinámicas siempre... Unas siempre es de cajón, ¿verdad? Es algo que nos identifica a nosotros. Y la otra siempre puede ser diferente en cada programa. Y esta... Como los expedientes aquí. ¿Qué es el regalador? Ya sé, ¿qué es el teatro? El suspenso. Vamos a platicar. Esta dinámica se llama preguntas cortas, respuestas rápidas. Yo te voy a decir algunas palabras y lo primero que se te venga a la mente va a ser lo que me contestes. Si es larga, la respuesta no pasa nada. Simplemente que sea lo primero. Lo primero que tú piensas es... ¿Sí? A ver... Amor. Felicidad plena. Salud. Esperanza para todos. Amistad. Ay, la amistad. Es que... Para siempre la amistad. Sincera y... Pues es que la amistad engloba muchas cosas. La verdad, se me viene así todo y... Sí. COVID. Ay, dificultad para todos. Para aceptación. Primeramente, aceptación. Ay, no. Qué difícil, en serio. Aceptación y... Esperanza. Danza. Mi vida. Mi estilo de vida. Ejercicio. Salud. Barra. No, no. Mi corazón. Plena. Amlo. Sin comentarios. Jorge. No, mi... Mi todo, mi... Mi... Una parte... Mi pilar. Mi... Un pilar mío. Mi apoyo. Mi... No, pues... Mi felicidad. Se me va a dar. Familia. Es... No, hombre. No, no, pues... Mi familia es mi vida. Es mi vida. Así. Y mi familia también. Lo da él. Lo da él. Y la familia de él también. ¿Por qué no? Sí. Muchísimas felicidades. Eso fue las preguntas. Ay, qué miedo. Respuestas rápidas. Sí. 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 Estamos... Muy bonitas preguntas le hicimos, porque sabemos que Forke es su esposo, por eso siempre planeamos las preguntas conforme a nuestro invitado. Saludos. Pero antes de hacerte la otra dinámica, queremos que nos platiques... Tus redes, ¿no? Tus redes. Tus redes. Y también, ¿qué servicios tienes en tu gimnasio? O sea, ¿qué servicios para que pasando la pandemia no quiero que me digan que el niño estuvo debajo ahí en la casa cuando tiene la oportunidad de mandarlo a Sol Dance Gym? Así es. No, pues, tengo Facebook, están... me pueden encontrar así, Sol Dance Gym, en Instagram igual, Sol Dance Gym, y este... tengo nada más esas dos redes, igual en WhatsApp también me pueden buscar, o si quieren más tarde les doy mi número de teléfono, pero tengo esas dos redes hasta ahorita, con esas dos yo creo que... Sí, 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 es la que más usamos. Las que más usamos ahorita, y ahí me pueden encontrar. Y en el gimnasio, pues, contamos con clases de jazz para todas las niñas de edad, yo digo que más o menos como de dos años y medio, porque... Bebé. Sí, chiquititas, porque pues son niñas... desde chiquititos, porque desde chiquitas ya traen como que eso, ¿no? Ya lo traen. Sí, lo hemos visto, ¿eh? ¡Ay, qué bonito! Y son clases de kids, teen, junior, senior, que es básicamente clase infantil, interno y avanzado, ¿no? O sea, pues son todas las edades, tenemos clases... Ahí entraríamos, por ejemplo, a Ray y yo, ¿no? Sí, en seniors. No, pero mi padre... ¿Nada? Iríamos a ver nomás. ¿Nos caemos? No hay edad, no hay edad para aprender, en serio. No hay edad, en serio. Cuando se quiere, se puede, ¿no? ¿Cómo no? Es que no nos has visto, somos troncos nosotros. No, y también tengo clases de... se llama la clase Dance Cardio Workout. Es una clase muy padre, la verdad. Ahorita, de hecho, estoy en línea con esa clase. Invito a todas las señoras que están ahí en casita. La clase consta, es de baile. Bailamos de todos los géneros de música. Puede ser salsa, merengue, hip hop, reggaetón. Pasos fáciles, lógicamente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo... Pero al mismo tiempo combinamos ejercicios de acondicionamiento físico y tonificación muy, muy padres. Y todos los días lo varío, hay variedad, ¿verdad? Que un día abrazo, un día pierna, así todo. Cada día le vamos variando. Y están muy padres y estamos vía Facebook por medio de un... Transmisiones en vivo todos los días. Y, pues, así estamos. ¿Y es en Facebook en tu misma...? Sí, nada más se comunican conmigo y yo las agrego a un grupo privado de Facebook y ahí hacemos las transmisiones, muy padre. Que también se quedan grabadas las clases y que puedes hacer la clase en otro momento. Si tú en la transmisión no puedes hacer la clase, bueno, lo puedes hacer en otro momento. Y está muy, muy genial. Igual también tengo las... No, para nada. Por eso es muy importante apoyar a los negocios locales, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es muy importante. Invito a toda la ciudadanía a que apoyen a todo, a todos los... a todo parral, porque, pues, sí estamos en un momento muy difícil, ¿no? Y también hay clases de jazz para las niñas. Es en línea, es una clase generalizada. Yo la realicé a modo de que una niña de 7 años, de 7 años, haga lo mismo que una niña de 14, 15 años, con un nivel intermedio. Y esas son clases por Zoom, vía Zoom. Y también se pondrían en contacto conmigo y con mucho gusto las puedo ingresar. ¿Por qué no? Ah, perfecto. Y son todos los días las clases. Oigan, y sigan a Sol, porque me ha tocado... De verdad, ahorita que platicábamos precisamente de cómo le gustan las quinceañeras y todo lo que hace su trabajo, sé que sí lo hace, Samia. Te voy a decir, ¿por qué? Porque he visto tus historias, he visto videos que subes y ella es la más emocionada del video, sale todo movido. Ella grita y grita y feliz. No, o sea... No, sí, sí. Sígalas, también pueden ver sus videos y grita y grita y se emociona muchísimo porque yo sé, yo sé, mira, tienes que poner a alguien más a que te grabe porque tú te vuelves loca con ese teléfono. Se te olvida que estás grabando, ¿ah? ¿Sí es cierto o no? Sí, no, no. Sí, me imagino. Todo es cierto, mira. No, ahora en la competencia, en la última competencia sí puse a mi esposo a que grabara todos los números que espero y por ahí salgan, por ahí les pasé algunos videos. Sí, 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 lo vamos a poner. No, 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 no. Es pura risa porque pues tras bambalinas pues pasan muchas cosas que... Sí, ya. Oye, Sol, pues mira, yo te tengo otra dinámica. Está bien padre, está bien sencillita. Está mal. Qué miedo. Cálmate. Así tocando nada. El gel. A ver, te vamos a poner esta dinámica, está bien padre. Si tuvieras tres deseos, ¿cuál es el gel? ¡Ay! Turun. Turun. ¿Cómo es el tema que va a poner la atención? No, mira, el primer deseo creo que... no, sería salud para todos. Salud. Así que nadie se enferme. Nadie, nadie. Que no haya enfermedades. De ningún tipo. Nada, ni una. Que no existiera enfermedad ni una. Creo que eso sería una de mis deseos. Ok. ¿Verdad? Cero violencia. Sí. Cero violencia. O sea, creo que todos quisiéramos como las mis universidades, las modelos, ¿no? La paz del mundo, ¿no? Pero fíjate que es algo así muy brillado, pero no, o sea, se ven tantas cosas tan tristes. ¿Verdad? Y el amor, o sea, hay que recuperarlo hasta en lo más mínimo. Hay que recuperar eso, esas... Y la tercera, ay, no sé, el tercero, no sé. Turun. No, pues yo creo que sería eso. O sea, sería... ¿Sabes qué? Sería el deseo de no despedirme de la gente. De no... De que no existiera, yo creo, la muerte. No sé. Creo que los que han experimentado la pérdida de un ser querido, pues, no quisieran eso. Por la misma enfermedad. ¿Verdad? Por eso pido salud. ¿Verdad? Por eso la violencia también nos hemos despedido de gente. Y yo creo que no felicidad, o sea, que todos volvieran, los que se han ido también que volvieran y que viviéramos en un mundo mágico, ¿no? Así que... Qué padre, ¿no? Pero creo... Amiga, vamos a tener que hacer otro programa para que nos platique ese punto de vista. No, pero creo que está en la gente misma, ¿no? Sí, claro. O sea, el campo está en cada uno de nosotros y a cortar nuestro granito de arena. Sí, sí, totalmente. Y en pequeñas acciones así, ¿qué puede uno hacer? ¿Qué puede apoyar para que eso no suceda? así es, en pequeñas cosas que ni nos cuesta ni nada. Pues, ella Sol, así es, así como la vio en esta entrevista, así la ven en su gimnasio trabajando con sus niños. La verdad que es alguien a quien yo admiro, a quien yo recomiendo que si tiene un niño inquieto en su casa, mánden. Mánden aquí. Mánden inmediatamente. ¿Qué te parece? Vamos a ver una cápsula, vamos a ver uno de los videos que tienes acerca de las presentaciones que han llevado a cabo tus niños, que fueron grabados antes de pandemia. Claro. Entonces, vamos a grabarlo, vamos a verlo y volvemos para despedirnos. Así es. Do you think I'm stupid? Do you think I'm back to crazy? I don't know in my mind. Do you think I'm helpless? My heart will grow up for you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? What are we calling for? For you. I don't know. ¡Gracias! 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 Sí, ahorita otros servicios que ofrecemos también es el área de pesas, muy importante también, tengo a mis instructores 100% capacitados, tenemos en la mañana y en la tarde desde las 7 de la mañana, de 7 a 1 y de 3 hasta las 9 y media de la noche, de lunes a viernes, también tenemos consejos nutricionales y también así lo desean y tenemos las clases que les mando con mucho cariño a la familia Bota, hola, 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 ellos están encargados de la clase de acrobacia, ellos todos son certificados en el área de la gimnasia y ellos han ido a participar a nacionales, no, 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 ellos tienen mucho currículum la verdad en esta área tan padre la verdad y tan innovadora que es la gimnasia que nos ha dado la oportunidad de fusionar la danza y la gimnasia para, no hombre, para hacer cosas, no, no, padrísimas y ellos son encargados de la clase de acrobacia, nada más que eso ya se renovaría pues hasta que nos den oportunidad de... Sí, 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 inclusive ella, la hija de ellos, de Giovanna Bota, hola, mi bella, ella presentó un video, una ecografía realizada por su servidora, realizamos un video, ella lo envió por correo a una escuela muy prestigiosa en Nueva York, en la escuela se llama Joffrey's School y está, no hombre, no, 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 se ganó su beca y ahorita ella está tomando sus clases en casa, pues por lo mismo de la pandemia no pudo viajar hasta allá, pero se le dio la oportunidad también de tomar la presencial, pero pues claro, lógicamente es conveniente ahorita estar en casa y pues ella está tomando sus clases también directamente desde la Academia de Nueva York, desde su casa, así que pues aquí estamos. Qué bonito, muchas felicidades, esperamos que te vaya muy, muy, muy bien y en algún momento que estés aquí también con nosotros para que nos presumas todo lo que has logrado. Amigos, amigos, ella es Sol, su Academia, síganla por favor en las redes, vayan y la visitan por favor, ahorita todavía no, como decía Ryan, no queremos excusas de que ay, que el niño que rompió la maceta, ya saben a dónde lo puede llegar, orgullosamente mujer, orgullosamente paralense, un fuerte aplauso de esta gran mujer, síganos por favor, compartan su video para que todo el mundo se entere de la calidad de mujer que tenemos aquí en este programa y que la puedan acompañar también en sus clases, ya sea de manera virtual y cuando se pueda, pues la puedan acompañar también en su Academia. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, estoy súper agradecida con todos ustedes por esta oportunidad también, ¿verdad? Y que la gente también conozca más de Sol, lejos de la Academia, pues también que conozcan más de mi persona, ¿no? De mí, de que me gusta, esto lo hago de corazón, lo hago por vocación, ¿verdad? Y les mando un fuerte, un saludo a todos los padres de familia de todas mis alumnas, un fuerte abrazo a mis alumnas, a todas las amo con todo mi amor, los extraño a todos los del Cebetis, a todos mis alumnos del Cebetis, muero por verlos, muchas gracias a mis padres, un saludo, mi esposo, un beso, y a mis seis sobrinos que los amo con todo mi amor, no, 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 los amo, Sonia, Camila, Victoria, Bruno, Max, Daniel, los amo, gracias. Y bueno, pues gracias a ustedes también por invitarme. Súper contentos, agradecidos con tu presencia, y creo que nos podríamos aventar tres programas, porque nos conocemos, porque tenemos tanto que contar y que tanto... Porque no se callan. Porque no se callan. No se crean. Las dos estamos igual, así que pues ya... Muy agradecidos, muy contentos. Gracias. Muchísimas gracias por venir a Entre Amigos. Gracias. pues llegamos al final de este programa muy contentos muchísimas gracias a todas las personas que siguieron este programa hasta este momento a quienes nos comparten a quienes nos dan like, a quienes siguen nuestra página y también los invitamos a que sigan las redes sociales de Sol este fue otro programa entre amigos agradecemos a nuestro floor manager Kevin Subía a nuestros editores y productores Marcos Ramírez y Mari Torres, muchísimas gracias Paulina un gusto, nos vemos nos vemos amigo, otro programa más entre amigos entre amigos, gracias bye